Estamos acompañando el reclamo, apoyando y haciéndolo visible sobre todo. Por eso gente de distintos lados viene a Calavilla. Quiero recalcar que cada uno, hay gente que pertenece a centros de jubilados, hay gente que no, hay gente que tiene su ideología partidaria. Yo en mi caso no pertenezco a ningún partido y estoy apoyando. Y digamos, es un grupo de autoconvocados. Esto tiene que quedar muy claro. Y bueno, estamos acá siendo visible que no puede ser que los abuelos estén cobrando una miseria que no les alcanza ni para vivir 10 días al mes. Menos de 20.000 pesos. Sí, hay gente que está cobrando 13.000 pesos por mes. O sea, ¿qué hace una persona con ese dinero hoy? Vos vas al supermercado y con, no sé, 3.000 pesos trae tres cosas. Imagínate si tenés que pagar los servicios, vivir, moverte. Y no hablemos de medicamentos, ¿no? La situación es complicada y con un proyecto de ley que se presume va a ser aún peor. Sí, además, en lo particular, como decía, yo tampoco pertenezco a ningún movimiento político en particular, aunque esto es política, ¿verdad? Venir a ser visible este problema, creo que es política y debemos asumirla cada uno como ciudadanos, porque los que están jubilados, los que se van a jubilar, el problema se repite. Gobierno tras gobierno y en un gobierno al cual apoyé, que dijo que el ajuste no lo iban a hacer los jubilados. Y bueno, y acá estamos, otra vez los jubilados siendo parte del ajuste. Cuando vemos que hay otros sectores que ganan millones de dólares y, bueno, siguen ahí, nadie los toca, nadie se atreve, porque, bueno, no tenemos la suficiente fuerza y representatividad, me pareciera, ¿no? Que es fácil sacarle a los jubilados. Y más allá, como decían y comentaban recién también, más allá de la línea política del gobierno de turno, siempre los recortes van al mismo sector. Hay dos segmentos que son los más vulnerables, que son la niñez y la ancianidad. Digamos, debería en un mundo sano, que aspiramos a un mundo sano, tanto la niñez como la ancianidad deberían ser lo prioritario en la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, los jóvenes tenemos muchos más recursos, fuerza, energía, pero ambos segmentos de la vida, de niño y de anciano, realmente tendrían que ser los privilegiados del mundo, no solo de nuestro país, de todo el mundo.